La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente busca ser un motor de cambio y unión familiar con la inserción del Programa Nacional de Apoyo a la Reinserción de Adolescentes, conocido como Puedo, el cual se encuentra en fase de ejecución y cuenta con el apoyo del Ministerio de Justicia. Puedo constituye una política nacional sobre los infractores a la ley, es decir, justicia especial para adolescentes. Esto comprende varias instancias. La primera, la instancia sancionadora, la instancia de prevención, la instancia de rehabilitación. Entonces, nosotros como instituciones administrativas estamos encargadas, también formamos parte de lo que es la prevención y de lo que es la rehabilitación. Este proyecto permitirá incluir a otras instituciones y organizaciones sociales que tienen que ver con dar solución a la delincuencia juvenil, buscando reinsertarlos a la sociedad. El tema de prevención se va a trabajar fuertemente y también lo de rehabilitación. Entonces, se supone que después de este plan nosotros ya contaremos, ya tendremos diseñados algunos proyectos especiales, como por ejemplo, programa municipal de rehabilitación. Se formará también, se fortalecerá mucho justicia restaurativa, que lo está manejando el Ministerio Público, el doctor Barreneche específicamente. Entonces, todo ese tipo de cosas van a ser fortalecidas. Y lo más importante, lo que a mí realmente me llena de satisfacción es que el programa Puedo será incluido dentro del Comudena.